Muchos son los proyectos que están surgiendo en Pérez Celedón, mujeres y hombres quienes buscan sacar adelante sus familias por medio de diferentes emprendimientos, pero para ello se requiere de una serie de capacitaciones donde aprendan a ser empresarios. En ese sentido, representantes de la Cámara de Comercio del Cantón le presentaron a la Ministra de Economía el programa Formando Emprendedores Exitosos. Lo que nosotros buscamos fue presentarle a ella como tal el programa Formando Emprendedores Exitosos, que lo tenemos en alianza con Hacienda Altagracia y con Procomer, para ver la posibilidad de generar más desarrollo a nivel de la región. La señora Ministra está súper interesada en el desarrollo económico de la región, más tomando en cuenta que es la Ministra del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Entonces, como Cámara, nosotros también queremos fortalecer alianzas con ella y con el Ministerio para ver la posibilidad de llevar a la empresariedad a mayor cantidad de emprendimientos de la zona. Entre los temas tratados estuvo el cobro de las patentes y registros sanitarios en el Ministerio de Salud. Conversamos temas, por ejemplo, el tema de patentes municipales, que es un tema importante, que aunque es a nivel local, queremos ver la posibilidad de expanderlo a otros cantones de la región también. Eliminar ciertas patentes, cobrar menos, todo esto. Lo que son también la parte de procedimientos a nivel de registros sanitarios del Ministerio de Salud, no es posible que el Ministerio de Salud nos cobre un registro sanitario en dólares en un país donde ganamos en colones, por un lado. Y por otro lado, no es justo, quizás, que por cada producto que usted tenga, aun cuando sea el mismo producto, con el simple hecho de que cambie la cantidad, ya tenga que pagar un registro nuevo. Está bien si hay variaciones o si hay valor agregado, si hay alguna diferenciación en productos. Entonces, esos son los temas principales que hablamos con ella. Tema de patentes, de tributación, de impuestos, de todo lo que tiene que ver. Con ello buscan que haya menos trabas. O sea, que se abra un mercado más ágil, una mayor agilidad a nivel de comercio, a nivel de emprendimientos, a nivel de negocios, incluso con una disminución en el precio de las patentes, con una tramitología más ágil, todo lo que tiene que ver con la parte empresarial que va a generar economía a nivel de la región. Los representantes de la Cámara esperan que pronto tengan acciones en ese sentido.